Estás escuchando Islos FM, este corridazo que acabamos de escuchar es traído a ustedes por la proposición 208 que quiere legalizar la cocaína para uso médico ¿Cómo ve? Seguimos con más música Esta canción está muy perrona Se llama Estoy y la canta Mexican Instituto Sound ¿Qué le pasa, pandilla? Estás escuchando Islos FM con su amigo Don Cheto y Mexican Instituto Sound ¡Más música! ¡Inislos FM! ¿Qué le pasa, pandilla? ¿Qué le pasa, pandilla? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.